Por favor, junta a la gente en la iglesia. Llevamos un preso. No te más, quédate quieto. Junta de aquí. Ve al frente. Vamos. Camila. Vale, Franklin. Se ha encontrado un superviviente. ¿Me puedo quedar sin ropa? Aún no hemos decidido lo que vamos a hacer con él, Ruperto. Siéntate. Deberíamos tener todos un poquito más de cuidado. ¿Vale? Este hombre lleva meses viviendo en Muldrow y nunca lo había visto nadie. Los ojos bien abiertos, ¿vale? ¿Tu nombre? Alexei. ¿Alexei? Alexei Romanov. ¿De dónde eres? Vengo de... bueno, del otro lado del charco. Llegué aquí y a los meses se fue toda la mierda. Te voy a dar la oportunidad de acabar esto muy rápido. ¿Eres militar? ¿Eres militar? No. No soy militar. ¿Son criminales o qué? ¿Por qué los siguen en el ejército? Somos supervivientes. No creo que a día de hoy podiéramos decir que existe la moral. Matamos lo que falta matar para mantenernos vivos. La pregunta es, ¿tú eres una amenaza? No. No soy una amenaza. Te lo voy a preguntar bastante claro. ¿Cuántos zombies has matado? Caminantes, he matado miles. No tengo una cuenta exacta. Personas. Una vez tuve que matar a alguien. Y... pero... ¿Por qué? Simplemente porque era una amenaza. Me quemaron mi refugio y... Me estaban por matar. ¿Y tú nos preguntas si somos criminales? Nosotros haríamos lo mismo. Cualquiera de nosotros haríamos lo mismo. La pregunta es, ¿crees que puede resultar útil al grupo? No tienes muchas opciones por ahora. No me quedan opciones, pero... pienso que sí. Hace mucho tiempo que llevo... soportando y viviendo solo. Manejándome solo. Yo creo que sería, para mí, aún más fácil... tratar con un grupo y ayudarnos. Tus opciones ahora mismo son sencillas. ¿Vives o mueres? ¿Vives con nosotros o mueres? Y... Bueno, es que no tengo opciones, ¿no? Prefiero vivir. ¿Cómo has acabado en Muldrauk? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy buscando a alguien. Y... me han pasado mil cosas. Tuve que llegar a la ciudad más cercana, que era Muldrauk. Tuve que caminar horas y horas. Y llegué a la primera casa segura que me encontré. Que está al norte de Muldrauk, que es el bar. ¿A quién estás buscando? Estoy buscando a una superviviente. Su nombre es Rachel. ¿No crees que pueda estar muerta? No he escuchado nada de ella en unos cuantos días. Tus opciones ahora mismo van a ser empezar trabajando para nosotros. Y si eres valioso para mi familia, para mi comunidad, puede que te consigamos ayudar a encontrarla. Si es que sigue viva, cosa que dudo. Bien. Tengo fe de que sigue viva. Así que haré lo que sea posible como para poder ayudar y... Bueno, tener un trato. Chicos, levantaos. Sentaos a la izquierda, los que queráis darle una oportunidad de ganarse su sitio. Y sentaos a la derecha, los que queráis que nos lo quitemos en medio aquí y ahora. Derecha, lo eliminamos. Izquierda, le damos una oportunidad. Dios, así se sientan todos a la derecha. Hay más. La decisión está tomada entonces. Gracias. Te vamos a dejar que te quedes. No te vamos a quitar un ojo encima. Vas a contribuir al grupo. Y si te ganas tu sitio, te ayudaremos con tu búsqueda. Bueno, parece que no... Vigilaré las entradas. Seguimos vivos. Pero sí, date una vuelta, por si acaso. Alexei, ¿me dijiste? Alexei, sí. Ya que... Vamos a arrancar con el pie derecho. Mi nombre no es Alexei. El problema es que... Pensé que era otro grupo de bandidos que una vez me topé. Mi nombre es Ramón. Y... Bueno, siento que debería decir el nombre correcto. Bueno, Ramón me parece un nombre un poco más familiar, por lo menos. Está bien que te hayas sincerado, porque si me entero que me has mentido en algo de lo que hemos hablado, vas a tener un problema. Se ven por aquí. Y coger lo que necesites cuando tengas hambre o sed. Hace mucho tiempo que no veo tanta comida. Tenemos cazadores, pescadores y cocineros que contribuyen, como te digo, con su aporte para... para mantenernos a todos con vida. ¿Cómo te llamas? Ramón Ramonov. Un placer. Ramón. Que sos ruso. Ah, sí, vengo de aquellos lados. Ah, ¿viste? Parecía. Es el... lo que habíamos hablado, el bar de Muldrau. Era él. Le hemos hecho un juicio, le hemos sacado la información que... que podríamos necesitar de él. Parece útil, parece saber defenderse porque vivía solo. Así que le vamos a dar una oportunidad por ahora. Es que tienen de todo, ¿eh? Por eso no vamos a dejar que... no vamos a dejar que nadie nos lo quite. Por eso la desconfianza. Claro, imagino que tendrá él. Aquí es donde conseguimos gran parte de nuestra comida. Tenemos varios agricultores, Tita es un poco la jefa de agricultores, todo lo que tenga que ver con el huerto, cosechar algo, lo que sea, hay que consultárselo a ella. Aquí es donde nuestros mecánicos nos reparan los vehículos. Aquí hay cosa de mecánica, tienes que pedir solo a ellos y te ayudarán. ¿Vean? Ese bar donde me encontraron estaba... Estaba por empezar un refugio ahí. Recién estaba llegando y... iba a empezar a condicionarlo. Andaba voluteando cosas en... los garajes. Ahora que veo estos paneles solares, me recuerdo eso. Supongo que te hemos ahorrado el trabajo, entonces. Si hubieras construido lo que fuera, te hubiéramos encontrado, te hubiéramos traído igual. ¿Te quedó algo allá, Ramón, o trajiste todo por acá? Ah, tengo un par de porquerías. Hay una pistola. Pero no mucho más. Recién estaba empezando. Esta es la joya de la corona. Puedes venir siempre que quieras. El 99,9% del tiempo esto está bajo vigilancia, con lo cual... No puedo enseñarte la armería sin ningún problema. Y te diré dónde puedes instalarte. Obviamente, como comprenderás, no te voy a poner una habitación con los demás, sino que vas a estar un poquito más separado. Pero tendrás dónde descansar. Bien. Me sirve. Un lugar medianamente seguro para dormir, siempre bienvenido. Mi habitación, como comprobarás, puedes pasar. Bueno, como verás, vivo en la sala de cámaras, con energía que se proporciona, puedo tener un poco controlada la presión. Si haces algo que no debas, lo veré. Hay un bloque de celdas despejado donde puedes ponerte cómodo. Te recomendaría una con cama, mejor. Pero de momento vas a estar en este bloque, separado. Bien. Me sirve, me sirve. ¿Curt? ¿Te vas apañando? Sí, sí. Voy a necesitar una cosita y tengo otra cosita para decirte. Primero, me faltan las llaves de las celdas porque elegí una que tenía un armario y no puedo entrar. Y lo otro, no sé si te lo tengo que decir en privado, pero tiene algo que ver con los militares. O te lo puedo decir acá. No sé. Permiso. Me ha retido. Casi preferiría que fueran privados, sí. Ok. Bien. No serás militar, ¿no? Para nada. Bueno, como te comenté, estoy buscando una persona que se llama Rachel. Esta persona se fue hacia el sur hace un buen tiempo. El sur de... ¿Sí? En la frontera que cruza hacia Airy Country. Pero, espera. La frontera está cerrada, ¿no? Sí, pero se puede pasar. ¿O se marillamos nosotros? ¿Se puede pasar? Se puede pasar. Esta persona en esa frontera se encontró un convoy militar estancado ahí. Estaba parado. No sé si fueron atacados, pero ellos estaban intentando cruzar Airy Country. ¿Rachel cruzó? Así que... Sí, puede ser de cierta utilidad de esa información, sí. Al final, está bien saber que fueron hacia el sur. Bien. Escuché todo ese tema del ejército. Digo, quizás por ahí le sirve la información. Sí, en su momento ya nos han tendido la trampa. Y aquí estamos. Ahora ya no confiamos en ellos. Nunca más. Espero que sea de utilidad. Seguramente la podamos aprovechar, sí. Perfecto. Te lo agradezco. El que está dentro no me deja subirme para atrás. Paquito, me subo en el tuyo. Vamos, chicos, son las 10. Espero que me hayas descansado, Ramón, porque nos vamos a meter en un buen lío ahora. Perfecto, sí. Vengo de una buena siesta. Mejor. Así vas a mantener los ojos bien abiertos. Vamos a parar aquí a matar a estos primero. Vamos a tener la espalda libre todo lo que podamos. Este lado está libre. No hay gente cerca. Procuramos no meternos en la pelea del compañero si no es necesario, ¿vale? Bien. Entendido. No estoy muy acostumbrado a llevar mucha carga de ropa. Aquí aún queda agua en los grifos. Es posible, Ramón. Ok. preparados. No termina aprendiendo Por las malas o por las buenas Otras Sí, de acá vienen muchos Necesito retroceder, cuidado Vienen muchos Canso Hemos aflojado un poquito esto Perdón, la tormenta nos va a traer más Sí, es el trueno Sí Normal que no te guste Nada bueno Pero esta zona parece más o menos tranquila Yo creo que vamos a estar bien aquí hasta las 4 Deberíamos cerrar un poco las ventanas Aquí yo tengo otro poquito de clavos ¿A qué? ¿Alguno sale a revisar la puerta? Yo creo que es la ventana barricada De aquí de la derecha Muchas gracias, ¿eh? Falta saquear algún lugar para encontrar la Coca-Cola Y listo Aceptaré la cerveza si la encuentras, ¿eh? Perfecto Buen trade Alguien de Colombia para la Coca Yo he hablado de la otra Coca Ah, ah, perdón, perdón Después dicen que soy yo el de los vicios, ¿eh? ¿Volvió o no volvió? ¿Qué? Puede descansar, gente, que entonces ahora salimos, ¿eh? Coca No, 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 no es trampa Me refiero la llave que uso para dos manos Si tienes la cabeza roja No sé cuánta gente había en esta ciudad No sé, pero aquí es mi pueblo Amigo, pero... Te tengo dicho que no hagas eso Si vuelves a hacer eso, te corto la lengua Yo vine preparadísimo con muchas pilas Pero me olvide la linterna No Seguro que alguien te puede prestar Ya, aquí afuera lloví una Gracias ¿Tengo buenas pilas? Sí, sí, tengo, tengo Ahí ya me prestaron una linterna Gracias Toma esto Por si... Ok, gracias Venga, pues vamos a volver al punto de antes Bajamos la calle y a seguir Confundí un sujetador rojo con la sangre ¿Ya habían estado por acá antes? Pues sí Eh, sí Llevamos días limpiando El que me prestó la linterna Si la llegué a necesitar Que me la pida No sé quién me ha prestado Eh, sí, sí Yo igual Tengo linterna en la cabeza Ok, ok Ramón, ¿tenés cuánto empleo a vos? Ah, tengo una Botella de bourbon Toma Gracias No, gracias no No te va a salir gratis todo esto Copian, copian Por radio Probando, probando la radio Alguien me copia Necesite ¿Quién más necesita comida? Hola Yo, yo quiero algo Hola Allí, aquí en el otro lado ¿Centro? Iremos por allá en cuanto podamos Eh, intentad aguantar Hay un par de supervivientes Aquí un poco más arriba Están en el centro Me han dicho dónde están Hay que pensar cómo Podemos hacerlo Solo se me ocurre ahora mismo una manera Porque si vamos todos juntos No vamos a poder avanzar hasta allí Vamos a tener que colaborar un poco todos Y... La idea sería Que vosotros arméis Todo el jaleo que podáis aquí abajo Podéis quitar los silenciadores de las armas De momento hay que ir al coche Por la munición Sin hacer ruido O sea, necesito que vosotros hagáis todo el ruido Aquí abajo posible Para que los zombies vengan hacia aquí Y yo podré escobullerme Cualquier cosa si necesitas una mano Dos personas Es bastante viable Sí, yo prefiero que vayas con alguien Antes que vayas solo Bueno, estoy cansado Quiten los silenciadores Ya lo quiten, ya lo quiten Y estar siempre preparados Para retroceder Eso hace falta, ¿eh? Porque la idea es que llaméis mucho la atención Ramón, ¿tienes tonfa? ¿Vais estando preparados? Tengo, tengo, sí Un momento, quiero ir solo Por no arriesgar La vida de ninguno de vosotros Pero si hay una vida Que no valoro tanto por ahora Y creo que tú vas a venir conmigo ¿Tú harías? Sí Te acompaño Igual no volvemos, ¿eh? Pero si consigues hacer esto Vas a ganarte un hueco en este grupo Recordar que puede ser nuestro último día Procura darle un arma por si acaso No siquiera sé si sabe disparar Eh, 13 Dime Manténlos a todos vivos Sí, descuida Estoy con Riz Haremos nuestro trabajo Vale Con cuidado, muchachos ¿Preparado? Sí Siempre, siempre listo Al fin, un espacio ¿Paramos aquí? Sí, sí Paramos aquí ¿Cómo te llamas? Soy Kurt, el de la radio No, no bajéis de momento Vamos a intentar liberar un poco La casa abajo Vale Pero está otra para la casa No sé si mis pobres tonfas Van a aguantar esto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, te chocho detrás Sí Sí, menos mal que hay espacio abierto ¿Avisame si te cansas? Me acabo de cansar, sí Descansar un toquecito Bien Un poco más aguanto Vale, voy a meter el toque ahora Buen trabajo, Ramón Así es Cansadísimo Un segundo Me siento un toquecito aquí Chicos, ¿me veis? No bajéis todavía, ¿eh? Bien Bien, parece que me limpio Está despejado, ¿eh? ¿Cuántos sois? Dos Muchos, pero hemos venido dos Dos ¿Vale? ¿Y cómo sé que sois dos realmente Y que no sois militares? Porque podríamos matarte ahora mismo Y estoy levantando las manos Si bajas el arma, bajo el arma Bien Vosotros decidís Somos Kurt y Ramón Estamos con un montón de gente Limpiando esta ciudad cuando nos hemos oído Yo tampoco quiero fiarme del todo De que no sois militares Después de todo estamos muy cerca Y últimamente ha habido mucho movimiento Si fuéramos militares No hubiéramos venido por vosotros Te explico cómo funciona esto, niña Hemos venido hasta aquí Os hemos despejado la casa Y ahora Mi compañero y yo nos vamos a ir En vuestra mano queda Si venís o no ¿Me das tu palabra? No vale nada en estos días La palabra de un hombre Pero sí ¿Me das tu palabra entonces? ¿O no? Te la doy, sí Vámonos Si es verdad lo que dices Seguiremos ¿Es seguro, Laila? Por ahora sí Estamos de vuelta ¿Cómo dices que te llamas, niño? Yo sé Sí, yo sé Quédate en el coche, no bajes Ok, me quedo dentro Puede bajar, aquí no hay nadie Yo no le voy a arriesgar ¿Vosotros? ¿Qué relación tenéis? Hasta hace unas horas Ninguna No soy nuevito aquí De aquí en adelante De aquí en adelante Este hombre ha demostrado que Puede ser Alguien más de la familia Señor, gracias por el agua Oh Bueno Lo he dicho Hola chicos Espero Que seáis personas de fiar No nos deben la vida No sabes la que tenían allí Sí, no sabes lo que casi perdimos nosotros Me voy a volver al coche Una guardería Me voy a volver ¿Quiénes son los nuevos? ¿Qué has encontrado? Están Están en el camión Aún así Chicos Aprovecho para Aprovecho para comentaros Creo que podemos relajarnos Con las sospechas Este hombre ha demostrado Ser de fiar Y dar la vida por Gente desconocida Porque yo se lo pedí Así que creo que ha demostrado Que Puede ser uno de los nuestros Excelente Bienvenido Lo sigo porque no sé dónde es Bueno ¿Estás poniendo tanta radio? Tengo que desarmarlas No paras nunca de trabajar, ¿no? No Nunca Chicos Ya sabéis Nos hemos podido el pellejo Por estos dos muchachos No me han dicho Qué relación tienen entre ellos Compartidlo ahora Laila Son Laila y Josep Mi hermano pequeño Hermanos Vale Me gusta que sois hermanos Supongo que Os protegéis el uno a otro, ¿no? Algo así Esta gente de aquí No somos familia Pero como si lo fuéramos Tenemos la misma relación Que tú con tu hermano Yo les protejo Ellos me protegen Gente, ya sabéis el procedimiento Aquí la decisión La tomamos entre todos De qué tal decisión Quizás Puedo jugar una carta Y quemarla Ahora A ver No soy las únicas personas Que hemos podido captar Por frecuencia de radio Y No hace mucho Interceptamos un mensaje Un poco Raro Un poco común Vamos Posiblemente De los militares Exactamente Con quien estaban hablando Pero Definitivamente Tenían algo que ver ¿De qué hablaban? ¿Me aseguras que si te lo digo Al menos dejarás Que se quede mi hermano? No depende solo de mí Esa decisión Pero Si la información es útil Te aseguro que será De bastante peso Al parecer Hay Una Avanzada militar No sé Cuántos son Ni Cómo de grande es el grupo Que se dirige A la estación de tren de Muldrog Bastante cerca de aquí Tocará ir a investigar Sí Sí Todavía no Tengo que pensar primero Lo que vamos a hacer Así que de momento No vamos a hacer nada Eso sí Mantener los ojos abiertos Le daré una vuelta En calveso